de la comunidad. Amigos, ya estamos de regreso en su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Hoy es viernes, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y recuerde que hoy se retoma la restricción vehicular en Quito con el esquema de circulación hoy no circula. Los dígitos son los mismos, pero recordemos que el horario ha cambiado, así que tomen cuenta esta información para que pueda planificar su día. ¿Qué tal, Marisabel, amigos, cómo están? Muy bien, Andrea, buen día, ¿Cómo estás? Un gusto saludarles a esta hora de la mañana y estar nuevamente con ustedes. También es importante recalcar que estamos en la antesala del fin de semana y feriado, y luego que finalizó el confinamiento en las dieciséis provincias, es importante recordarles que la situación sigue siendo bastante complicada, así que si usted va a salir de casa, hágalo con todas las medidas de precaución, y con mucha responsabilidad. No nos confiemos, sigamos siendo responsables, disciplinados, es la palabra clave. Es la única manera para poder enfrentar esta pandemia y evitar también los contagios de covid diecinueve, pero les queremos contar que este lunes, veinticuatro de mayo, se llevará a cabo el cambio de mando presidencial y la posesión del nuevo gobierno. Así que desde ya queremos invitarle a que nos acompañen a partir de las seis de la mañana en una transmisión especial, Marisabel. Ya me hiciste acuerdo que vamos a trabajar el lunes de feriado. Así es, vamos a estar trabajando. Oye, y vamos a estar justamente en la Asamblea Nacional. Sí, vamos a estar con Fausto Yepes y también otros compañeros en la Asamblea Nacional para contarles todos los detalles de este de esta ceremonia especial, de este cambio de mando en la Asamblea. Estén muy pendientes entonces. Ya a esta hora queremos, por supuesto, también saludar con nuestras compañeras Fernanda Ceballos, Stephanie Paz, y hoy también se suma el viernes Angie Torres para comentarnos las novedades en exteriores. Vamos contigo primero, Fer. Compañeras, amigos televidentes, hoy tenemos equipo completo y yo quiero desearles un excelente fin de semana, aproveche para salir, comer algo delicioso, ir a las montañas, pero eso sí, respetando todas las medidas de bioseguridad. En este momento nosotros nos encontramos en la autopista General Rumiñahui, donde no se registra congestión vehicular, pero en un ratito más estaremos en el barrio Santa Marianita, esto es por la NAPO, para contarles sobre esos vecinos que a veces hay que alarles las orejas por botar la basura en cualquier lado, sus vecinos, sus moradores están preocupados, piden también la intervención de las autoridades para que haya mayores controles y así evitar que haya insalubridad en el sector. En un ratito más nos conectamos, buenos días. Buenos días, Fer, lo más importante no botar basura en la calle, por favor, llama Más adelante nos contarás todos los detalles. Ahora vamos a saludar con Estefany Paz. Estefany, ¿dónde estás? Buenos días. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, que tengan un excelente viernes a iniciar con mucha energía este día. Les comento que yo me encuentro en este momento en los exteriores del registro civil ubicado sobre la avenida Naciones Unidas, aquí en el norte de la capital. A esta hora ya se registra una larga fila de personas que intentarán el día de hoy obtener su pasaporte. Esta larga fila, según lo que nos han reportado, incluso rodea toda la manzana. En unos minutos nos contactamos nuevamente para contarles todos los detalles, así que estar muy pendientes. Buenos días. Así es, Estefi, en breve regresaremos contigo. Vamos entonces ahora a saludar con Angie. ¿Dónde estás? Compañeras, muy buenos días, amigos televidentes, pues como ustedes pueden ver, yo estoy ya en el Jardín Botánico, porque terminado el estado de excepción focalizado, estas instalaciones van a poder recibir nuevamente al público. ¿Usted quiere saber qué hay en el interior? ¿Qué puede encontrar? Pues véngase, véngase conmigo, porque yo me voy a quedar entrando, pero no les voy a mostrar ahorita. Dentro de poquito nos volvemos a conectar para mostrarles todo lo que hay en este lugar. Seguro muy interesante, Angie, y más adelante sabremos de qué nos vas a contar. Ahora vamos a empezar las noticias y les vamos a contar que el COE Nacional anunció seis medidas que continuarán en vigencia, aún por fuera del estado de excepción, aunque aclaró que a partir de hoy viernes, los responsables de mantener los resultados positivos de las medidas aplicadas hasta el momento serán los doscientos veintiún municipios. A menos de doce horas de que concluya el estado de excepción en dieciséis provincias del país, el Comité de Operaciones de Emergencia anunció seis medidas que continuarán en vigencia a nivel nacional, para evitar un incremento en la cifra de contagios. Se ratifica el teletrabajo en el sector público y privado, se mantienen los lineamientos de ingreso al país establecidos por los ministerios de salud pública y turismo, continúan suspendidos los eventos públicos, las clases presenciales, y la venta de licor los domingos. Ante la decisión del gobierno de Colombia sobre la apertura unilateral de las fronteras, el Ecuador ratifica que sus fronteras terrestres permanecerán cerradas hasta que ambos gobiernos de manera coordinada traten los parámetros. Sin embargo, el presidente del COE Nacional recalca que estas medidas entrarán en análisis por las nuevas autoridades y serán ellas las que decidan ratificarlas o cambiarlas. Aunque al momento apuntan que las medidas adoptadas han dado resultados positivos, pues cifras sensibles se mantienen a la baja. Por ejemplo, una reducción del diecisiete por ciento en la ocupación de camas hospitalarias y un cuatro por ciento en la ocupación de camas de cuidados intensivos. También se redujo el sesenta y uno punto noventa en listas de espera para hospitalización, se redujo también el cincuenta y cuatro punto cincuenta y cinco por ciento en listas de espera en cuidados intensivos. La tasa de reproducción es la primera vez durante toda la pandemia se encuentra en verde, es decir, bajo uno. A pesar de estas cifras, el Colegio de Médicos de Pichincha en horas de la mañana anunció su preocupación, pues señalan que los hospitales continúan saturados y ahora se sienten limitados para poder dar información. Se impuso una mordaza en los profesionales de la salud. Estamos prohibidos de hacer declaraciones bajo amenaza de sanción. Lo que sí se ha solicitado de que algún médico o profesional de la salud no puedan pronunciarse en nombre de la institución. Además, desde inicios de la pandemia existe un registro de ciento cincuenta y dos mil seiscientos catorce defunciones a nivel nacional, en lo que va de mayo seis mil cuatrocientas. Daniela Valencia, veinticuatro horas. Ahora les contamos que en Carchi se registran las tres nuevas variantes del SARS-CoV-2, la brasileña, la de Reino Unido, y la sudafricana, según confirmaron las autoridades. Las autoridades de salud trabajan en el cerco epidemiológico y tratamiento de los pacientes COVID, en especial de quienes refieren las nuevas variantes a través de monitoreo genómico. Aquí en la parte del Carchi se ha encontrado que hay una variante, un caso de una P1, un paciente P1, pero este paciente parece que pasó, es de tránsito, un migratorio, un paciente migratorio. De ahí tenemos las variantes, las otras variantes, que es la variante inglesa, la B1, 1, 1, 1, 7, y nosotros como Ministerio de Salud Pública, independientemente de la variante que esté, nosotros continuamos trabajando. A ella se suma la variante sudafricana en el hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, el único de referencia para casos COVID en la provincia, con una ocupación de camas actual que bordea el 60 y 80 por ciento, por ello he llamado a no bajar la guardia y mantener los autocuidados de bioseguridad. En realizar una vez, nosotros estamos fortaleciendo la atención cada momento, ¿sí? Cabe recalcar que no obstante, independientemente del tipo de variantes, la gente tiende a relajarse en cuanto a las medidas. Es de ahí donde nosotros debemos prestar mayor atención para evitar mayor número de contagios. Al parecer, la paciente con la variante sudafricana no refiere antecedentes de viajes fuera del país, por lo que se investigan los contactos establecidos, más aún cuando el movimiento migratorio en esta zona fronteriza es alto y se convierte en riesgo de contagio. El hecho de que existan variantes en todo el país no inime que nosotros tengamos las variantes, generalmente somos países que generalmente reciben mucho turista, recibe migrantes. El COE cantonal de Tulcán mantiene el semáforo sanitario amarillo para regular los aforos y prohibir los eventos de concentración masiva, más aún cuando se avecina un fin de semana y feriado sin estado de excepción ni toque de queda. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. El COE metropolitano de Quito confirmó que el estado de excepción que terminó a la medianoche no ayudó a oxigenar la situación de los hospitales. La Secretaría de Salud sostuvo que aún hay una larga lista de pacientes esperando cama para cuidados intensivos. Después de la confusión que generó la nueva resolución del COE metropolitano, las autoridades aclararon las dudas e indicaron que desde este viernes podrán operar normalmente los gimnasios que estaban dentro del plan piloto. Los cines, los teatros, los auditorios y los gimnasios que no podrán hacer actividades de contacto en los mismos estarán con un aforo del treinta por ciento. Sin embargo, insistieron que por la situación compleja que atraviesa la ciudad, continuarán suspendidas las DUAES de bares, discotecas y centros de tolerancia. Seguiremos desarrollando operativos a lo largo y ancho del distrito metropolitano en turnos de mañana, tarde y noche. Es decir, tendremos veintisiete operativos de forma permanente en el distrito metropolitano. La secretaria de salud sostuvo que la situación en Quito continúa siendo crítica. Se refirió, por ejemplo, a la lista de pacientes que aún esperan cama para cuidados intensivos. En las últimas semanas se reportó el máximo número de personas en lista de espera. Tuvimos alrededor de ciento sesenta y ocho personas esperando una cama para UCI y actualmente estamos en ciento veinticinco personas. Sobre la mortalidad y el levantamiento de cadáveres producto del COVID-19, la funcionaria indicó que en lo que va del mes el porcentaje es bastante alto a comparación de meses anteriores. De esta manera nosotros podemos decirte que la situación de la pandemia en el distrito metropolitano de Quito continúa siendo preocupante. Y confirmó lo que ya mencionó el representante de los médicos respecto al tema de si ayudó o no el estado de excepción en la ciudad de Quito. Las disminuciones han sido leves y que realmente no han significado un gran impacto en la ocupación de camas de UCI principalmente en el distrito metropolitano. Lo preocupante es que el país vivirá desde este viernes una nueva normalidad sin estado de excepción y la situación si se sigue registrando en civilidades será mucho más compleja que la actual. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos y a esta hora tomamos contacto con Stephanie Paz, ya la vimos, ella está en los exteriores de registro civil en Quito, donde se registran largas filas. Vamos a darte el paso Estefi para que nos comentes cuál es la situación al momento. ¿Qué tal María Isabel, amigos televidentes? Muy buenos días, hemos realizado un pequeño recorrido por estos los exteriores del registro civil ubicado en el norte de la capital específicamente sobre la avenida Naciones Unidas y Amazonas y hay gran cantidad de personas, ustedes ya pueden ver que a esta hora esperan en los exteriores para poder sacar los pasaportes. Vamos a acercarnos a donde una de las usuarias. Muy buenos días, estamos en vivo para el noticiero de la comunidad, coméntenos usted, ¿Por qué ha venido el día de hoy a tomar su pasaporte? La verdad es que tengo que salir de viaje a ver unos cursos, unos cursos y poder traer maquinaria para un negocio que tengo, peluquería. ¿Cuánto tiempo va esperando? La verdad es que estoy desde muy temprano, más o menos unas tres horas esperando, pero ya me dieron el el turnito y ahorita ya solo tengo que acercar. Perfecto, muchas gracias, vamos a acercarnos también a donde otra de las usuarias que está en este momento. Muy buenos días, coméntenos por qué usted va a sacar el día de hoy su pasaporte. Porque estoy queriendo viajar a Estados Unidos y ya paducó mi pasaporte, yo quiero ver unos equipos, yo tengo un emprendimiento y quiero ver unos equipos para mi emprendimiento, y bueno, si se puede aprovechar a vacunarse también, ¿No? Sí. Perfecto, ¿Cuánto tiempo va esperando usted? Bueno, yo estuve ayer, pero ayer fue una cola como de más de tres horas y tuve que irme. Entonces, hoy día regresé, estoy desde antes de las seis de la mañana, esperando que me atiendan. ¿Les están pidiendo turno para ingresar? No, solamente uno hace la cola y pasan dándole un pase, nada más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si mi compañero camarógrafo me ayuda también, por favor, vamos a recorrer un poquito esta fila que en este momento, según lo que nos nos han comentado y el recorrido que nosotros también hemos podido realizar, bordea toda la manzana, en realidad hay decenas de personas, cientos de personas que están en este momento esperando en los exteriores de este el registro civil aquí en la capital. Incluso miembros de la Policía Nacional se encuentran en este momento aquí en los exteriores resguardando la seguridad de los ciudadanos, ayudando también a que no se generen aglomeraciones y que se respete el distanciamiento social. son exactamente las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos nosotros nos mantendremos también en este punto para continuarles informando en nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, regreso con ustedes compañeras en estudio que nos tienen más noticias. Buenos días. Buenos días, Estefi, muchísimas gracias por la información. Estas largas filas en el registro civil las hemos visto durante toda esta semana. Realmente, como decían las ciudadanas en en el en la microondas de Estefani, es porque quieren ir a comprar maquinaria, pero también aprovechar para ir a vacunarse. Sí, hay gente que definitivamente en los días anteriores que estuvimos haciendo un reporte sobre en el registro civil justamente por este tema, decían y mencionaban que veían que la vacunación en el país está lenta, está avanzando a paso lento, y por eso preferían sacar el pasaporte e irse a vacunar a otro país. Esperamos que la situación en el registro civil, la atención se pueda mejorar, no se da una solución para las personas que están tratando de sacar este documento, tal vez ampliar los horarios de atención, en fin, nosotros vamos a estar pendientes de este tema. Así es, y precisamente sobre la vacunación les vamos a informar ahora, con el dos por ciento de la población vacunada contra el coronavirus, Ecuador avanza a paso lento con el plan de inmunización. El gobierno que asegura vacunará a un millón ochocientos mil personas hasta el próximo lunes, sostiene que hay un marcado ausentismo y escepticismo para recibir las vacunas. Encontrarlos fue fácil, hablamos de aquellos que cumplen los requisitos para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero a pesar de eso, no han sido vacunados. Este sector es Montesinaí, forma parte de Guayaquil. Aquí vive José, tiene ochenta y ocho años y la mayor parte del día lo pasa en esta hamaca, no puede ver bien y tampoco caminar, sabe de la vacuna contra el coronavirus, pero no tiene cómo registrarse, ni dinero para alquilar un vehículo que lo transporte. No sé yo, no sé nada, pues yo eso no tengo, celular ni computadora, nada. ¿Por qué algún familiar no lo ayuda? Su hijo Santiago trabaja en el terreno contiguo todo el día, no tiene celular, peor una computadora y tampoco sabe usarla. Muy cerca en el sector conocido como la promesa de Dios, encontramos también a Ana María, Juan y Bolívar, todos mayores de sesenta y cinco años, todos quieren vacunarse, pero ninguno ha podido. No sé si me quiere andar. No sé casi nada de eso, de manera esa esa computadora, ni teléfono, un teléfono peor. Yo no depende de mí, pero depende de ellos que ellos me llamen. Esto mientras algunos centros de vacunación son subutilizados, por ejemplo, este habilitado en el sur de Guayaquil por el IES. Aquí la capacidad diaria para vacunar es de quinientas personas. Hay días en los que acude menos del diez por ciento. A diario agendados quinientas personas, de las cuales vienen entre cincuenta a cien personas diariamente. En mucho lote se pueden vacunar a más de dos mil quinientas personas, pero solo se agenda cuatrocientas por día, y no todos van a recibir las dosis. El gobierno reconoce que existe una desaceleración en el proceso de vacunación por la falta de dosis, pero agrega que hay un alto porcentaje de ausentismo. Pasa no solamente en Ecuador, sino también en el mundo. Veíamos el caso de Estados Unidos que lo hemos venido estudiando, hay un segmento de la población americana, como también hay un segmento de la población ecuatoriana, que todavía tiene cierto escepticismo en relación a vacunarse. Usted se quisiera vacunar contra el coronavirus. Yo sí me vacuno, para mi bien ha de ser eso, mi mal, pero me vacuno. Joana Ramos, veinticuatro horas. A partir de hoy, los centros de revisión técnica vehicular de Quito retoman los horarios de atención que tenían antes del estado de excepción. Recuerde que este es un requisito obligatorio para poder matricular su vehículo, y si no lo cumple, deberá pagar la multa. En mayo, todos los vehículos cuya placa termina en dígito cuatro, deben cumplir con la revisión técnica, y desde este viernes, tras el fin del estado de excepción, usted puede acercarse bajo previa cita a cualquiera de los seis centros en nuevos horarios. Atenderemos de lunes a viernes de siete y media de la mañana a cuatro y media, y los sábados de siete y media a once y media. Para cumplir con la revisión, debe primero cancelar los valores pendientes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la Agencia Nacional de Tránsito, y del Servicio de Rentas Internas. Luego genera una cita en el horario y centro al que desea asistir, y el día del turno debe acudir con el comprobante de pago y con la matrícula del vehículo. Si es que no cumplen el mes que les corresponde, tanto revisión técnica vehicular como matriculación, tienen un recargo de veinticinco dólares por no hacerlo en el mes, y cincuenta dólares en el año por no cumplir con el proceso de revisión. Las opiniones de los usuarios son divididas en cuanto a la atención en los centros de revisión. Sin embargo, concuerdan en que es mejor realizar el trámite con tiempo para evitar multas. Se demora bastante, incluso adentro hay bastante aglomeración, por eso estoy esperando aquí afuera para evitar un poco la aglomeración. Estuvo muy rápido, me demoré aproximadamente veinte minutos, buena la atención. La sala tal es un poco más amplia porque todos estuvimos en la misma y algunos salimos. Desde febrero, cuando se retomó la revisión técnica vehicular, han cumplido con el proceso alrededor de doscientos cincuenta mil vehículos, y de estos ciento sesenta mil fueron aprobados. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Y se realizaron los últimos operativos de control del estado de excepción durante la noche de ayer. Se registraron establecimientos abiertos e irrespeto al horario permitido del toque de queda. Locales atendiendo pasado el horario permitido, ciudadanos haciendo uso de las áreas deportivas en parques y personas en la calle, se evidenció la última noche del toque de queda en la capital. La agencia metropolitana de control junto a la policía nacional clausuraron ocho establecimientos en siete parroquias en el Valle de los Chillos. Además, decomisaron cien litros de licor sin registro sanitario. En el norte de la ciudad también cerraron un establecimiento. Pese a los continuos controles que realizaron las autoridades durante el confinamiento y tras evaluar los resultados, ahora temen que el fin de las medidas empeore la situación sanitaria del país. Tenemos por eso mucho temor porque esperamos que en algunos días las noticias no sean lo más alentadoras para el sistema sanitario, que es lo que nos preocupa, ayudar a los médicos y ser solidarios con las personas que están en los hospitales. Para nosotros es importante colaborar de esta manera en el control con ellos, pero nos tememos que la situación no va a ser tan fácil. Y a pesar que desde hoy rigen nuevas medidas con restricciones impuestas por los gobiernos locales, los operativos continuarán en toda la ciudad. Los controles por parte de Policía Nacional va a seguir. Todos los días estamos desplegando servidores policiales en todo el distrito de La Delicia para poder controlar estos operativos y seguir con el control. Recuerde que la nueva resolución del Distrito Metropolitano de Quito establece la prohibición de las licencias de actividades económicas como bares, discotecas y centros de tolerancia. Los gimnasios que no tengan deporte de contacto pueden seguir funcionando. En Quito, Carla Cerón, veinticuatro horas. Desde este fin de semana se permitirá el acceso a las playas en cuatro provincias. Las autoridades analizaron la situación epidemiológica y establecieron horarios de acceso. En Guaya, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas ya hay luz verde para los bañistas. Con limitación de horario, eso sí, con estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Los comités de operaciones de emergencia de cada cantón esta semana han analizado la situación epidemiológica local previo a emitir las nuevas regulaciones que desde las cero horas del viernes veintiuno regirán. Así, en general, Villa Mil, playas, en Guayas, el ingreso a los balnearios será a partir de las siete horas hasta máximo las dieciséis horas. En el Cantón Libertad de la provincia de Santa Elena, los turistas podrán acceder a las playas de lunes a domingo de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde. No se aplicarán restricciones a la circulación vehicular, incluso los centros de tolerancia con aforo del cincuenta por ciento y los bares y karaoke con el treinta por ciento podrán funcionar. Solo las discotecas no lo harán. En Salinas, en cambio, las playas estarán abiertas entre las ocho de la mañana y las trece de la tarde. En el caso de los locales, restaurantes, discotecas y bares van a funcionar hasta las cero horas, del lunes a sábado. En el caso de los donantes, sí, de lunes a domingo. Los bañistas no podrán consumir bebidas alcohólicas. Y el uso de la mascarilla es obligatorio. Hay una sanción de un veinticinco por ciento al salario mínimo vital. En el Gatón Santelén, el acceso también será desde las ocho de la mañana, pero hasta las seis de la tarde. Y podrán operar los restaurantes con aforo del cincuenta por ciento. En tanto que en Esmeraldas, el ingreso a la playa será desde las cinco hasta las diecisiete horas. Incluso para la circulación vehicular hay horario. Las motocicletas solo hasta las diecinueve horas y los demás automotores hasta las veintitrés horas. Mientras que en Manaví, esta tarde, el COE de Manta ya emitió su resolución que abarca la circulación hasta máximo las veintidós horas de lunes a sábados. Domingos y feriados será solo hasta las veinte horas. Y también el horario de sus balnearios. Las playas van a estar abiertas hasta las cinco de la tarde. Los locales que están en el perfil costero también van a mantenerse abiertos. Bares y discotecas seguirán cerrados. El consumo de alcohol limitado. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado, domingo, y feriados. Y San María Heredia, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Si está por salir de casa, espérese un segundito porque le vamos a informar que el día de hoy no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en cero, uno, ocho, y nueve. Esto desde las seis de la mañana hasta las veintitrés horas. Después de ese horario, ningún vehículo particular puede circular. Y si usted se está preguntando qué pasará en cambio el fin de semana y el feriado, preste atención porque el sábado hay libre circulación, pero a partir de las veintitrés horas hasta las seis de la mañana del domingo ningún vehículo puede circular. Mientras, el domingo hay libre circulación, ahí tienen el horario, y también. Al igual que lunes, ¿No? Exactamente, el feriado hay libre circulación, tome en cuenta esta información para que usted pueda planificar. Para continuar con nosotros, tenemos más noticias para ustedes. Grupos especializados de la Policía Nacional emprendieron una nueva búsqueda en la quebrada de Bellavista, en el norte de Quito, de los restos de Yuliana Campo Verde, joven desaparecida en dos mil doce. Peritos de la fiscalía iniciaron este jueves una nueva etapa de investigación en el proceso judicial sobre la desaparición y muerte de Yuliana Campo Verde. Esta vez se centrará en la búsqueda de los restos de la joven luego de que el pastor acusado confesara durante el juicio que arrojó a Yuliana en esta quebrada en el sector de Bellavista, en el norte de la capital. Estamos haciendo a que se cumpla esta medida de reparación que tanto como madre anhelaba que se dé y que y bueno que estas búsquedas ya empezaran con el fin de que den con el paradero de mi hija. Yuliana Campo Verde desapareció en el sector de la Biloxi en el sur de Quito en el dos mil doce. La primera sentencia en su naturaleza de hecho es que se se continúe con la búsqueda de forma indiferente e indefinida y de forma certera hasta encontrar los restos de Juliana Campo Verde. Entonces esta es la 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 búsqueda. El pastor evangélico paga una condena de veinticinco años como culpable del secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana. Sin embargo, cuando le pidieron que especifique el punto, el pastor se acogió al derecho al silencio y evitó dar detalles. Una persona sentenciada no significa que me hayan hecho justicia sin que me devuelvan a mi hija Juliana no es justicia. Justicia hubiera sido cuando me hubieran entregado a mi hija tal y como se la llevaron. Los grupos policiales evitaron detallar el tiempo que tomaría la búsqueda. Y siempre estoy con a la espera y con esa esperanza de de encontrarla y que el estado responda donde está. En medio del dolor de esta angustiada madre que no ha parado durante estos años para encontrar a su hija, los peritos descendieron por la quebrada. En caso de encontrar osamentas o cualquier tipo de restos humanos, se les realizará análisis forenses. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Existe preocupación respecto a una normativa que emitió la empresa metropolitana de residuos sólidos que impide a los funcionarios y exfuncionarios divulgar información de la empresa sin la autorización de la gerente. Este documento emitido el pasado veintiséis de abril por la empresa pública metropolitana de residuos sólidos que fue divulgado en redes sociales alertó a los concejales y gremios de periodistas que mostraron su preocupación por el contenido del mismo. El documento textualmente menciona y advierte. Los servidores y trabajadores que elaboran el EMIGIRS y quienes por cualquier motivo dejen de prestar sus servicios personales y profesionales se abstendrán de realizar, utilizar, o difundir aseveraciones, indicaciones, o manifestaciones sobre las actividades, productos, y prestaciones que ejecutaron, ejecuten, y o se brinden a favor de la ciudadanía. Así es, se trata de una nueva normativa interna que emitió la empresa pública metropolitana de residuos sólidos de Quito para evitar que funcionarios y exfuncionarios divulguen y publiquen información de la empresa sin antes tener autorización de los encargados. Esto genera preocupación y molestia por parte de algunos sectores. El concejal Abad, por ejemplo, señala que toda la información municipal debe ser pública y que los funcionarios deben transparentar todos los procesos. Para un funcionario público es su obligación, no es su opción, el dar cuentas del trabajo, y obviamente es un derecho para todos los ciudadanos, en este caso de Quito, conocer qué se hacen con él, sus recursos. César Ricaurte de Fundamedios de su parte sostiene que esto es un atentado a la libertad de expresión y que las autoridades municipales deben actuar de inmediato en contra de esta normativa amenazante. Y aquí se está vulnerando severamente principios constitucionales, tratados de derechos humanos, que garantizan justamente ese derecho a los ciudadanos de recibir información. Ex empleados del EMGIRS de su parte denuncian que la normativa se emitió luego de que varios de ellos denunciaran las irregularidades que están ocurriendo en la empresa, y en especial en uno de los proyectos que la EMGIRS está hecho cargo, como es el cubeto diez. Pero la realidad es que eso va más allá de un sueldo, es una realidad que es importante para la ciudadanía y que no se quiera tapar el sol con un dedo, y yo sí espero que próximamente los concejales y todas las autoridades, el señor alcalde, estén al pendiente de este tema, y lo antes posible, como sugirieron en el consejo, se empiece el proceso de la contraloría, la procuraduría, y en especial la auditoría que va a ser el colegio de ingenieros. Intentamos contactarnos con la gerente del EMGIRS, sin embargo, por problemas técnicos de internet, se nos fue imposible. No obstante, nos mencionó que tras dialogar con sus funcionarios, la normativa fue dada de baja el catorce de mayo. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Ahora tenemos una pregunta para usted. ¿Se ha encontrado usted con algún agente de tránsito que desconoce la ley y el procedimiento adecuado? Pues les contamos que estos casos suceden, y según los expertos, se debe a la poca formación que reciben. Para evitar esta situación, las reformas a la ley de tránsito trasladan la capacitación de los agentes de tránsito a la educación superior. Este agente de tránsito dice que no lo graben, pero la ley sí lo permite. Este otro sanciona a un ciudadano que trabaja en el sector productivo y que tiene permitida la circulación. Se quieren llevar mi vehículo de transporte personal retenido. Sin embargo, como les estoy diciendo, estoy identificándome como personal de telecomunicaciones del primer sector estratégico. Situaciones como estas ocurren en las vías de algunas ciudades. Si bien hay agentes de tránsito que conocen todos los procedimientos, hay otros que desconocen la ley. Según Lenín Chica, quien es director de la empresa de transporte del municipio de Esmeraldas, estas situaciones se dan en algunos casos porque los agentes no tienen la capacitación suficiente, pues el tiempo para la formación no era el adecuado. Definitivamente que sí tienen falera y esto obliga a capacitarlos permanentemente. Consideramos que los seis meses que son preparados los agentes de tránsito son insuficientes. Actualmente los agentes de tránsito son seleccionados por los municipios que tienen la competencia del tránsito y luego formados en convenio con la Comisión Nacional de Tránsito, CTE, pero los cursos no pasan de los doce meses. Ante esta problemática, la nueva ley de tránsito aprobada por la Asamblea Nacional y que necesita la venia del Ejecutivo para su registro, ordena que las instituciones de educación superior también puedan formar a los agentes de tránsito. César Arias, experto en movilidad, cree que esta es la verdadera ruta. Lo que ha pasado en el país normalmente es una especie de voluntarismo, ¿no? Y entonces, bueno, le vamos a tomar a esta persona o a la otra persona, pero no ha habido un enfoque sistemático que yo creo que la universidad sí está en capacidad de hacerlo. El experto considera que la responsabilidad de estar en las vías realizando el control y distribución del tránsito requiere de profesionales. Porque normalmente lo que se les prepara es un poco en la ley y eso está muy bien porque es es un tema de control y hay que y hay que poner la ley por delante. Pero hay otros aspectos que están abocados los los agentes de tránsito, como es, por ejemplo, el trato con las personas, ¿Sí? El momento en que detienen a una persona, cuáles son los protocolos, etcétera. Y el otro tema es el tema técnico. Usted, todos nos quejamos de que a veces en un redondel se ponen a dirigir el tránsito, los los señores agentes, y caotizan el tránsito. Según Joan Mora, quien es directivo de un instituto de educación superior que brinda la especialización de transporte, esta es una verdadera oportunidad para quienes aspiran estos cargos. Tenemos materias profesionalizantes, materias técnicas como seguridad vial, obviamente es la materia más importante, tenemos como administración del tránsito. La ley también dicta que la formación, capacitación, y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estará a cargo de las instituciones de educación superior y también de las escuelas de conducción autorizadas como hasta ahora. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con doce minutos, seguimos recorriendo la capital para receptar las denuncias de los vecinos. Y nos vamos en este momento al barrio Santa Marianita, en el sur de Quito, porque los moradores aseguran que hay varios vecinos o malos vecinos que botan basura a cualquier hora. Fernanda Ceballos está en este punto. Fer, coméntanos por favor, qué es lo que están registrando los vecinos, cuándo han visto que estos malos moradores botan la basura. Y si hay que hablarles las orejas a los malos vecinos de aquí del barrio Santa Marianita, esto es en el sur de la capital, y ocurre todos los días. Esta es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en este sector, pues no solo botan basura, sino también escombros. Para ubicar a la ciudadanía, estamos exactamente en las calles Pedro de Céspedes y Célica, donde ocurre este inconveniente. Muy cerca de aquí está el colegio Montúfar, y es por eso que los vecinos se han comunicado con nosotros, porque esto es cosa de todos los días. Vamos a conversar con mi vecino Javier, para que nos cuente más sobre este inconveniente. ¿Está ocurriendo recién o desde cuándo ya se presenta con mayor frecuencia? Sí, muchas gracias, Fernanda. Este problema lo tenemos frecuente. Vienen a votarnos escombros ahora que la escuela Oscar Efraín Reyes está libre de funcionamiento, digamos, no tenemos el movimiento permanente, entonces nos vienen a votar los escombros, y no sabemos qué hacer con esto, estamos pidiendo al municipio que nos ayude a poder evacuar, porque son escombros de construcción. Perfecto, son exactamente las ocho y trece minutos, y nosotros seguimos aquí recorriendo los barrios de la capital. ¿Qué les piden a los vecinos? Ustedes han podido identificar quiénes son las personas que vienen a votar estos escombros. Lamentablemente no los tenemos identificados porque votan en horarios donde no los podemos ver, vienen en carretizas, a votar, como le digo, lastimosamente es por la escuela, que como no son casas, entonces vienen a votar los escombros y aprovechan esa situación. Listo, muchísimas gracias. Rápidamente vamos a conversar con otra de las vecinas del sector para que nos cuente cómo se ve afectado a usted, cerca de aquí está su vivienda. Buenos días, muchas gracias por venir a nuestro barrio. Yo me llamo Blanca Tezno, vivo aquí cuarenta y cuatro años, este barrio es muy tranquilo, muy organizado, lo tenemos bien limpio, pero nos da mucha pena por la escuela que no está funcionando, la gente abusa, no respeta la propiedad privada, en mi casita que es la esquina, lo votaron a asumir los escombros, y eso cuesta treinta dólares llevar, entonces para nosotros es muy duro, pero el abuso es lo que nos duele. Entonces quisiéramos que nos ayuden, por favor, nos ayuden a llevar esta situación, va poniendo solución. Listo, muchísimas gracias. Ya vemos, no solo en esta esquina de las calles, Pedro de Céspedes y Célica, es donde botan los escombros, lo que como lo llaman los moradores de aquí, los malos vecinos, sino en todas las casas del sector. Son exactamente las ocho y quince minutos y ahora vamos con nuestro segmento de primera mano para conocer más denuncias ciudadanas. Buenos días. De primera mano. Hoy en De Primera Mano les contamos que el mal estado de algunas calles en la ciudad de Quito es una denuncia recurrente que llega a nuestras líneas de contacto. Además, un parque en el norte de la capital requiere la intervención inmediata de las autoridades. Esto y más en el siguiente resumen. Continúan llegando a este espacio denuncias del mal estado de las calles de la capital. Esta vez, los moradores de la calle Francisco Namiña y Galo Plaza en el norte de Quito aseguran que a pesar de sus reiteradas peticiones a la empresa metropolitana de obras públicas, sus pedidos no son escuchados y los baches cada vez son más grandes. Un llamado a la entidad para que intervenga en esta arteria. Una nueva denuncia de fuga de agua es reportada por nuestros televidentes. Los moradores del barrio La Coche en el sector de La Merced en el Valle de los Chillos coinciden en que más de una ocasión el problema fue reportado a la empresa de agua potable sin que hasta el momento tengan una respuesta. Solicitan a la empresa, visite la zona y solucione este problema. El parque de la ciudadela Kennedy en el norte de Quito está en mal estado. Las personas que utilizan a diario este espacio deportivo aseguran que practicar deporte por el lugar se torna complicado por la crecida de la vegetación. Exigen a la autoridad competente la rehabilitación de este espacio. Finalizamos el segmento con una fotografía panorámica en la que se aprecia el volcán Cayambi Cotopaxi. La postal fue captada por nuestro amigo Carlos Becerra desde el sector de Calderón. Sebastián Piedra, veinticuatro horas. A continuación queremos compartir con ustedes una historia inspiradora. Se trata de una joven lojana que desde muy pequeña migró a Estados Unidos y a pesar de que sufrió acoso escolar por su origen latino y por su discapacidad, nada ha sido un impedimento para seguir adelante y ha publicado ahora un libro de superación y de prevención del bullying. Vamos a ver. Andrés es una joven lojana que a los trece años se migró junto a sus padres a Estados Unidos. Su historia de superación es inspiradora pues sufrió de mucho rechazo y acoso escolar por su origen latino y por su discapacidad, la misma que jamás fue impedimento para seguir adelante. El diagnóstico que nos dieron fue inversión muscular, cerebral, nos decían que no iba a poder caminar, que no iba a poder ser una niña normal, que iba a tener muchas dificultades y con mucha terapia salía adelante. Con mucho esfuerzo logró graduarse del colegio y de la universidad superando todos los obstáculos raciales. Tocó buscar abogados porque no me entregaban el título del colegio, fue una lucha casi de seis años. Su historia ha trascendido a raíz de que escribió un libro que tiene un mensaje de superación y de prevención del acoso escolar. Es una historia de superación, de que hay que enseñarle a la gente, a los niños, a los jóvenes a tener empatía porque es lo que más nos falta y en esta sociedad hay que enseñarles a tener humanidad, humildad para poder salir adelante. Ha recibido varios reconocimientos en Estados Unidos que incluyen el primer lugar en un concurso nacional de literatura. Sin duda una mujer que a su corta edad nos enseña que no existen barreras cuando se trata de superarse. Ella espera inspirar a más jóvenes a seguir su ejemplo de no rendirse y seguir tras sus sueños. Con cámaras de Mateo Castillo, María de Rocío Coronel. Más noticias para ustedes, les contamos que el tribunal de ejecución de la sentencia del caso sobornos otorgó cinco días de caso a dieciocho de los veinte sentenciados, entre ellos el presidente, el expresidente Rafael Correa, para que cancelen los montos fijados como reparación al estado. Se advierte en medidas forzosas. No solo deben pagar con cárcel, sino también reparar al estado ecuatoriano económicamente. En la sentencia del caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, se fijó una reparación integral al estado ecuatoriano de catorce millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete dólares. Ese monto fue dividido entre cada uno de los veinte sentenciados de tal manera que los autores por instigación, coautores y autores directos deben cancelar setecientos setenta y ocho mil doscientos veinticuatro dólares, mientras trescientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y dos dólares. De momento apenas dos de los veinte sentenciados han cancelado lo dispuesto. Víctor Manuel Fontana Zamora, identificado en esta estructura con P uno, representante de la contratista Fopeca, que obtuvo siete contratos en el gobierno anterior por ciento diecisiete millones de dólares, depositó su reparación en la cuenta única del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la investigación, Fopeca cubrió facturas del movimiento Alianza País por al menos quinientos noventa y nueve mil dólares. Alberto José Hidalgo Zavala de la empresa Hidalgo e Hidalgo, que sólo entre dos mil ocho y dos mil dieciséis obtuvo contratos con el Estado por ochocientos setenta y un millones de dólares. Canceló por concepto de reparación trescientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y dos dólares en calidad de cómplice. Según fiscalía, esta compañía cubrió los gastos del otrora movimiento oficialista Alianza País, por no menos de un millón de dólares. Sin embargo, la reparación aún tiene un saldo pendiente de trece coma cinco millones de dólares, pues dieciocho de los sentenciados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, no han cumplido con lo que se dispone en la sentencia, por lo que el tribunal, que también ha pedido al titular de la Corte Nacional de Justicia que se inicie su extradición, dio este miércoles un plazo de cinco días que ya ha empezado a correr, para que se cumpla con la reparación. Se advierte con tomar medidas forzosas, y eso implica proceder con embargos, retención de cuentas, y todas las acciones que permitan recaudar los montos señalados. A finales de dos mil veinte, la Procuraduría entregó a la Corte Nacional de Justicia un listado de ciento treinta y un bienes, a nombre de los sentenciados en el caso Sobornos. En Guayaquil, Carlos Acoto. Una alternativa más, ¿Dónde estamos? En el Jardín Botánico, y vénganse conmigo, porque quiero contarles precisamente que este lugar reabre sus operaciones al público desde hoy, de lunes a domingo, desde las diez de la mañana. ¿Por qué sucede eso? Pues precisamente como les contábamos anteriormente, porque termina el estado de excepción focalizado, y que es lo que ustedes pueden encontrar aquí, tienen un sin número de opciones, así como lo están viendo, en este lugar está la mejor colección de orquídeas. Además, en este mismo lugar tenemos alrededor de diez mil plantas de ochocientas especies, y también aquí en el Jardín Botánico de Quito, está ubicado el mejor museo de bonsais de Latinoamérica, así como lo escucha. También, en este lugar, se encuentra la única colección de plantas carnívoras del Ecuador. Tiene una extensión de tres punto tres hectáreas que usted puede recorrer desde hoy, de lunes a domingo, y para hablarnos un poquito más de ello, esta mañana se encuentra con nosotros Carolina Gijón, es la directora del Jardín Botánico. Carolina, muy buenos días, cuéntenos un poquito, emocionada por retomar las actividades y recibir al público. Así es, una vez terminado el estado de excepción, el Jardín Botánico de Quito abre sus puertas para que lo disfrute en familia durante este feriado. Es el lugar ideal para recuperar la energía, la vitalidad que el confinamiento nos ha robado. Nos recibirá una asombrosa biodiversidad y contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Y como usted bien dijo, asómbrese con nuestra colección de orquídeas, de bonsais, de plantas carnívoras, y fantásticos jardines temáticos que le llevarán a un espacio natural muy, muy bonito. Este es, como usted lo decía, un espacio diferente, especial, porque en pleno corazón financiero de Quito, en el parque de la Carolina, aquí se ubica el Jardín Botánico. Me comentaba usted, Carolina, también, que hay aquí espacios dispuestos para que la gente se pueda reunir precisamente y realizar, qué sé yo, reuniones de trabajo, ¿cierto? Sí, este también es un lugar, contamos con la infraestructura para que la gente se reencuentre, que la familia vuelva a reunirse. Pueden también venir a amigos y realizarse también una serie de actividades como talleres, reuniones, ¿no? Pues contamos con espacios al aire libre, cubiertos, semicubiertos, es decir, con treinta mil metros cuadrados de aire puro. Perfecto. Ahora contémosle un poquito a la ciudadanía, a mi querida Carolina, el horario. ¿De qué hora a qué hora y cuánto cuesta la entrada aquí en el Jardín Botánico de Quito? El jardín está abierto los trescientos sesenta y cinco días del año a partir del día de hoy, ¿no? Nuestros horarios son de diez a quince horas. El costo de la entrada es de tres cincuenta para adultos, uno setenta y cinco para tercera edad y dos dólares para niños. Perfecto, sumamente cómodo entonces. ¿Cómo la gente puede hacer para venir aquí? ¿Tiene que reservar su cita o puede hacerlo libremente? No, simplemente puede acudir, no nos olvidemos que el Jardín Botánico de Quito está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, en el parque más importante de Quito, en la Carolina, ¿no? Y además cuenta con importantes avenidas, ¿no? Y con un servicio de transporte urbano excelente. Vámonos para acá, mi querida Carolina, ya para ir despidiendo este enlace entonces. Los trescientos sesenta y cinco días del año está abierto el Jardín Botánico a la ciudadanía, de diez de la mañana a tres de la tarde, ¿correcto? Recordemos los costos, por favor. Tres cincuenta para adultos, dos dólares para niños y uno setenta y cinco para la tercera edad. Disfrútenlo durante este feriado porque además hemos organizado atractivos juegos para que usted pueda salir de esta visita con muy lindos premios. Muchísimas gracias, Carolina, si es que ya lo saben, amigos, el Jardín Botánico de Quito es una excelente opción para reconectarnos con la naturaleza, pues es un precioso lugar, yo la verdad no lo conozco, y ahora que ya lo conozco, pues se los reconozco. Amigos, hoy en el segmento Mi Comunidad les tenemos noticias positivas, como nos gusta, porque en Solanda, la academia y una fundación se unieron para reconstruir la casa de una adulta mayor. Nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en el sitio con los promotores de esta iniciativa para contarnos todos los detalles. Hola, Stefi, adelante, cuéntanos. Así es, compañeras, definitivamente la unión hace la fuerza y la muestra está aquí, en la construcción de esta vivienda que ustedes pueden ver en este momento que en realidad ha sido una muestra de cómo toda esa unión entre, por ejemplo, los jóvenes de la academia, fundaciones, pueden ayudar y pueden colaborar para que personas de escasos por condición de vida. En este momento ustedes están viendo cómo quedó la construcción de la casita de Doña María, pero quiero que mi compañero camarógrafo me acompañe, por favor, porque vamos a observar cómo vive actualmente Doña María, es decir, cuál es la casita en la que ellos vieron que en realidad era de muy escasos recursos y que no tenían las condiciones necesarias para poder vivir de una forma adecuada. Por favor, en este momento estamos ingresando, quiero que ustedes observen, miren, esta es la forma en la que vive actualmente Doña María, ella no cuenta con un baño propio, ella nos han comentado que para bañarse, por ejemplo, tiene que calentar agua en ollitas y ocupa un pequeño espacio de este lugar en donde vive para poder bañarse. Estamos con una de las representantes de la fundación para que nos comente cómo y cómo nació esta iniciativa. Muy buenos días. Buenos días, gracias a Telia Naciones y a su equipo de profesionales. Pues esta iniciativa nació al conocer la precaria, la precaria, mal estar de su de su hogar, así es que como extendí yo las manos a las personas solidarias para que puedan unirse a esta noble causa y cumplir con el sueño de Marieta, de tener una vivienda digna, porque una adulta mayor no puede vivir en estas condiciones como ustedes están observando. Gracias. Ustedes buscaron la ayuda de la academia de jóvenes estudiantes también para poder realizar este proyecto. Sí, ante redes sociales pues se unieron este grupo de de estudiantes y ellos además de demostrar su profesionalismo también gestionaron recursos económicos y materiales para la construcción. perfecto, muchas gracias, y bueno, vamos nuevamente a regresar entonces al sitio en donde está la nueva construcción de la casita de Doña María, porque ustedes quiero que observen todos los detalles y vamos también a preguntar a uno de los jóvenes que impulsó esta iniciativa. Muy buenos días, coméntanos, ¿qué te motivó a ser parte de este proyecto? Tú eres uno de los jóvenes estudiantes de arquitectura que ha colaborado para que se haga realidad este sueño. Bueno, creo que es el tema de siempre colaborar, ¿no? Antes de nada, somos personas y creemos que sí, la unión hace la fuerza. En este caso, pudimos ayudar por la convocatoria de la fundación y bueno, el diseño, pensamos que siempre la arquitectura puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y así es que entendimos que las necesidades de Doña María, ¿no? Y cómo poder mejorar su calidad de vida incluso en temas de iluminación, de que el espacio sea abrigado para ella y que esté cómoda en todas las actividades que realice. Entonces, claro, nosotros, digamos, ya habían ciertas cosas avanzadas y siempre el pensar que se debe hacer o que se pueda hacer lo mejor posible con lo que haya. Perfecto. El resultado también, ¿no? Sí, en realidad, les quedó maravillosa esta nueva casita de Doña María y en realidad los resultados de ustedes ya pueden ver, reitero, la unión hace la fuerza y a mí me encanta ser parte de estas noticias positivas. Vamos ahora a conversar con Doña María, muy buenos días. Usted es la beneficiaria de esta casita nueva, ¿cómo se siente que es para usted? Dios le paga y yo le agradezco bastante que me han colaborado de la fundación a la licenciada Lili, Dios le paga, que Diosito le bendiga, porque yo soy una persona pobre, sola, no tengo palabras para decir que Diosito les bendiga, que Dios les dé salud, les dé fuerza y a los jóvenes que me han colaborado, me han ayudado. Esta casita para poder vivir lo que nunca he tenido, Dios le pague, te papito Dios, que Diosito les bendiga a todos de la fundación que me han colaborado, me han ayudado, que Dios les dé fuerza, les dé salud a todos mis patrones de la fundación. Perfecto, muchas gracias, bueno, compañeras, amigos, televidentes, realmente a mí me llena el corazón también ser parte de estas buenas obras. Reiteramos la unión entonces entre la academia, la fundación Tierra Nueva, han logrado que ahora esta adulta mayor tenga su casita propia, sin embargo, continúan receptando también donaciones de alimentos, de enseres también para que Doña María pueda vivir de una forma digna, así que si ustedes quieren contactarse, pueden hacerlo a través de la fundación Tierra Nueva, si los pueden encontrar en redes sociales. Con esta noticia positiva, regreso con ustedes compañeras de estudio que nos tienen más información. Muy buenos días. Gracias, Estefi, nos encanta cerrar esta semana con buenas noticias y a través de este espacio también poder mostrar las acciones de personas con buen corazón, que no se quedan tal vez en la lamentación o en la pena, sino que dicen manos a la obra, nos vamos a unir para apoyar. Qué bueno, así que felicitaciones a la academia y también esta fundación. Así es, felicitaciones a todos ellos y esperamos que también se pueda replicar para otras personas y que la empresa privada también se una. Vamos a seguir con más noticias. Vamos así. Y les vamos a contar que rescatar las especies de aves criollas es el emprendimiento de Tito Torres. Bueno, él es un docente de la provincia de Morona, Santiago, que trata de evitar que la crianza de gallinas tradicionales desaparezcan. Presten atención. Rescatar aves domésticas originarias en Ecuador y otros países es uno de los propósitos que tiene Tito Torres, avicultor de la localidad Santa Rosa, zona cercana a la ciudad de Macas, quien ha venido desempeñando esta actividad desde hace varios años. Dijimos, vamos a recuperar estas especies. Hemos trabajado poco a poco, ya son muchos años que hemos estado rescatando todas estas especies y lo vamos logrando. Ya vemos resultados, ya buenos resultados acá. En sus corrales cuenta con casi un millar de ejemplares, entre reproductores y pollos, aves que ofrece a interesados para evitar se extinga esta especie. Iniciamos nosotros con una meta muy sólida, rescatar las especies de aves criollas que tenemos aquí en la zona, en vista de que se iba perdiendo poco a poco al introducirse otro tipo de aves. Impulsar este emprendimiento lo ha llevado a tener que invertir en equipamiento, como máquinas para la incubación, alternativa que le permite producir cientos de pollos semanalmente. Nacimientos tenemos cada semana, alrededor de los 400 a 500 pollos semanalmente que están distribuyendo aquí en la zona y a nivel de país también. Hasta el momento ha incorporado a sus corrales algunas variedades de aves nativas en nuestro país y también recuperadas en otros continentes. En la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, veinticuatro horas. Ahora sí, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, ya están en estudio ustedes con novedades. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, 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 no. ¿Qué tienes, chicas? No puedes decirle que no, no. A las nueve, a las nueve. Ya se acabó el estado de excepción, así que ya podemos. Podemos hablar, pero con medidas de bioseguridad. Obviamente ese era el mensaje que queríamos enviar a la gente. De lejito, entonces. De lejito. Aquí. No se olviden de la mascarilla igual. Perfecto. Porque se acabó. El distanciamiento. A ver, distanciamiento. Ahí está. Muy bien, perfecto, cumplimos. Perfecto. Chicas, no sé si ustedes recuerdan este caso de que varias personas intentaron en Galápagos sacar más de ciento ochenta tortugas, ¿recuerdan? Bebes. Así es. Tortugas de bebes. Bueno, le comentamos que ya hay un sentenciado. Y precisamente nos vamos hasta Galápagos con nuestro corresponsal Diego Añasco que nos tiene esta información. Vamos a ver entonces este reportaje. Así fueron encontradas ciento ochenta y cinco tortugas gigantes bebés que intentaban ser sacadas de forma ilegal desde Galápagos. En el intento murieron treinta y dos. Casi dos meses después, la justicia ecuatoriana sentencia al policía Nixon Alejandro P.D. como responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas. Con la sentencia de primera instancia que se da, los tres años de prisión, el tema económico, de resarcimiento económico, las disculpas públicas, nunca serán suficientes al daño causado, obviamente. El fallo judicial da a conocer que las tortugas gigantes son especies amenazadas y están en peligro de extinción y que el hecho se lo realizó en el parque nacional Galápagos, zona protegida por el estado ecuatoriano, declarada patrimonio natural de la humanidad. Todos estos agravantes que están dentro de del código orgánico de integridad penal, pues, y el fallo de del juez da cuenta de que se está haciendo justicia. El policía se acogió al derecho al silencio, por lo que las investigaciones aún no han podido esclarecer si hay más personas implicadas que formen parte de este delito, que a decir de los expertos, resulta imposible que haya sido realizado por una sola persona. En Galápagos, Diego Añasco, La Lama, veinticuatro horas. Qué bueno que se sienta un precedente, sobre todo para evitar que más animales desde Galápagos se intenten sacar desde la isla, pero también que sirva de antecedente para el continente, para evitar, para evitar justamente que nuestro nuestros animales silvestres sean afectados por estas personas. Galápagos es nuestro paraíso terrenal, el paraíso que todo el mundo quiere conocer, y los cómplices de este terrible hecho también tienen que ser sentenciados. Bueno, ahora solo una persona ha sido sentenciada. Y encontrarles, claro, obviamente, saber todo, mínimo, y es una banda, ¿No? Entonces, hay que identificarlos para que no pasen nunca más. Ijelecita, buenas noticias. Tenemos buenas noticias, amigos, recuerdan ustedes que esta semana les presentamos el caso de los siameses de milagro. Ellos solicitaban a las autoridades, les ayuden, y les permitan ingresar a la universidad, pero a los dos, porque hasta el momento solo habían recibido un cupo para uno. Exactamente, para José Armando, y José Luis necesitaba su cupo para estudiar. Vamos a conversar con ellos. ¿Qué vamos a conversar con ellos? Precisamente hacemos contacto a esta milagro. Chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. ¿Quién es quién, por favor? José Armando y José Luis. Chicos, buenos días. En días anteriores contamos su historia. Decíamos a la ciudadanía que ustedes necesitaban estudiar. ¿Cuál de los dos es el que sí tiene el cupo? Yo tengo el cupo. ¿Y qué quieren estudiar, chicos? Cuéntenle al país lo que quieren prepararse en la universidad. Ciencias sociales, los dos. Entonces, lo que tenemos así por estudiar es trabajo social. Ya. Cuenten un poquito también de su historia. Sabemos que ustedes la parte inferior del cuerpo la comparten los dos. Así es, exactamente. Nosotros compartimos lo que es el hígado, de igual cada uno tiene su estómago, pero de igual, gracias a Dios, nos sentimos bien. Chévere, chicos. Chicos, y ahora sí. ¿Le dices tú o le digo yo? No, vamos a decir las dos juntas. Chicos, están viéndote el Amazonas, me imagino que tienen una televisión cerquita, ¿Verdad? Claro, por supuesto. Esa es la actitud, porque tenemos que contarles algo. Presten atención a las pantallas, por favor, ¿Por qué? La Secretaría de Educación Superior se comunicó con nosotros asegurando que en este caso también se le ha otorgado el cupo para que José Luis también pueda ingresar a la universidad. Eso es lo que se está usando, porque nosotros, más allá de dar un comunicado, estamos totalmente agradecidos con ustedes, porque nosotros queremos seguir adelante demostrando que el querer es poder. Así es, chicos, su historia es un ejemplo para todo el Ecuador, para las personas que a veces nos levantamos un poco bravos o tal vez estamos tristes y decimos, no vamos a poder, no somos optimistas. Ustedes inyectan al país eso que nos hace falta, el optimismo y la lucha constante. Así que, aplausos para ustedes, pulgares para arriba, sigan los de redes sociales, que son todos unos influencers. Chicos, entonces, ahora listos para ingresar a la universidad, para estudiar. Claro, claro, muy feliz ahora porque ya obtenimos los dos cupos, entonces, para los dos, y seguir adelante y seguir ocupando en la carrera que queremos, y de verdad me siento muy feliz y agradecido a ustedes por hacer esa gestión. Perfecto, nosotros estamos contentos, este es nuestro trabajo y lo hacemos con muchísimo gusto. Ahora quería preguntarle, sabemos que ahora la educación va a ser en línea por el tema de la pandemia, quería preguntarle si capaz tienen ustedes las ayudas técnicas, sobre todo tecnológicas, necesarias para poder estudiar, iniciar la carrera. Precisamente sobre eso también queríamos hablar porque la carrera de igual, individualmente se asistir como para tener dos dos computadoras, entonces por el cual ahí digamos que se nos dificulta por esa parte. Necesitan entonces una computadora. Exacto. Entonces a nuestros amigos televidentes, aquellos de buen corazón también, que siempre están pendientes, los chicos viven en Milagro, ¿en qué en qué barrio viven? Vivimos en la ciudad de Milagro, ciudad de la seis de septiembre. Perfecto. A las seis de septiembre, ya saben, y si no, los contactan en redes sociales, digan su Instagram, que ahí suben los videos y van contando sus historias. Y sí, por supuesto, nos pueden seguir en Instagram como si a veces Ecuador y en TikTok como los si a veces ecuatorianos. Sí, con qué alegría, me encanta ver esa sonrisa en sus rostros, como dijo Helen, esto es el trabajo que nos gusta hacer, así que con esta buena noticia, manos arriba, positivos, vamos a trabajar para que ustedes sigan estudiando, tienen que, oigan chicos, tienen que sacarse buenas notas. Ser buenos estudiantes. Sí, sí, por supuesto, antes que nada, también mandarle un saludo a toda mi familia, a mi hermano mayor, a mi abuelito, a todos mis amigos, de verdad, gracias a ti también en vivo. Buenísimo. Porque todos están viendo en vivo, muchísimas gracias a todos ellos que también incluso nos están viendo fuera del país, infinitamente agradecidos y también gracias a ustedes. Oye, tenemos que decir Teleamazonas, problemas resueltos. Exacto, Teleamazonas, problemas resueltos. Chicos, chao, un gusto de los saludos. Les vamos a ir a visitar a Milagro, por cierto que Milagro es maravilloso, hay que ir, Helencita. Un saludo para todos. Besos, besos a Milagro, gracias por estar conectados con Teleamazonas. Chao, chicos. Un final feliz en esta historia que nos alegra muchísimo, Ale. Así es, y bueno, Helencita, continuamos con la información en esta mañana y les vamos a contar una hermosa iniciativa para jóvenes que tienen, que no tienen recursos, Helen. Así es, actualmente ochenta y siete chicos están inscritos en los talleres de capacitación que se realizan y les queremos contar de qué se trata. Se trata de la escuela San Patricio que junto a la fundación Proyecto Salesiana ayudan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a continuar con sus estudios. Esta propuesta educativa ayuda a que los chicos que no tienen los medios para conectarse a internet lo puedan hacer desde esta escuelita, además de promover por medio de los talleres una formación artesanal. Actualmente tenemos cuatro talleres que están funcionando, como son los talleres de electricidad, el taller de mecánica general, el taller de corte y confección y el de belleza. Esteban es un joven que estuvo un largo tiempo sin trabajo y sin estudios y gracias a los talleres ahora puede capacitarse y salir adelante con aspiraciones a un mejor futuro. Una oportunidad para empezar a laborear en el en el trabajo y también dar un mejor sustento a la familia. Este proyecto ayuda a que los jóvenes se puedan reinsertar en el ámbito laboral. La fundación se encarga de hacer un seguimiento a los chicos en su nueva vida. Cada curso tiene un... personas al momento son ochenta y siete jóvenes los que están inscritos. Carla Cerón, veinticuatro horas. Gracias a Carla Cerón por esta buena información, una iniciativa que vale la pena aplaudir. Y ahora me voy hasta el Museo de la Ciudad. ¿Quién está por allá? Nuestra querida Angie Torres con buenas noticias también, Angie. Buenos días. Ok. Hola, 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 hola. Hola, hola, sí, sí, probando, probando. Gracias, compañeras. Sí, nosotros estamos pues aquí ya en el Museo de la Ciudad porque precisamente uno de estos proyectos nuevos que se ha decidido pues implementar aquí es el Sembrando Palabras. ¿De qué se trata precisamente este proyecto? Pues un poco de crear conciencia sobre el medio ambiente a través de la lectura a partir de la apertura precisamente de la biblioteca. Aquí tenemos como vemos precisamente en pantalla ya el taller de semillero nos están aquí acompañando a nuestros compañeros para ver cómo es que esto funciona y está con nosotros Cristina Medrano. Ella es técnica de aquí del Museo de la Ciudad. Cristina, muy buenos días, cuéntanos un poquito de qué se trata este taller de semilleros. Claro que sí, buen día, les cuento, la biblioteca del Museo de la Ciudad abre como espacio seguro y entre una de sus actividades precisamente está el leer libros enfocados en el cuidado del medio ambiente y después de ello tendremos varios talleres, por ejemplo, vamos a leer libros y después vamos a hacer un taller de semilleros para que ustedes en casa puedan tener plantitas, un jardín y sembrar. Perfecto, aquellas personas que les gusta un poco la naturaleza. Tenemos aquí las semillas, ¿Cómo creamos el semillero y nos llevamos a nuestra casa? A ver, vamos a un poco mostrar cómo se hace este proyecto. ¿Colamos? Realmente lo que tenemos que es ocupar lo que tenemos en casa. Esto es ecológico, ¿No? Por ejemplo, los rollos de papel higiénico podemos nosotros hacerles como macetitas y claro, la tierrita vamos a coger, la vamos a cernir, y una vez que cernimos tenemos la tierra lista para poder estar ya listo con nuestro semillero. Perfecto. Ponemos entonces en el lugar, como que en el botecito este, precisamente de la del papel higiénico, y ¿Qué sigue? Mira, las semillas aquí, ¿Sí? Ya la tierra cernida la tenemos aquí, entonces, yo tomo por ejemplo mis semillas de acelga, que son súper fácil sembrarlas en casa, tomo las semillas, entre aproximadamente unas dos o tres pepitas, miren, pongo la tierra, es un papel higiénico, ¿No? Miren, el el rollito, el tubito, pongo las semillas, una, dos, tres semillas, y luego más tierra para cubrir las semillas. Tenemos que dejar que germinen, ¿Sí? Claro, tenemos que dejar que germine, y luego trasplantamos en el jardín de casa. Perfecto. Así como en el jardín que tenemos aquí, precisamente donde podemos ver distintas especies, tenemos remolacha, ¿Cierto? Tenemos cedrón, según veía por ahí, pero contémosle un poquito a la ciudadanía, ¿De qué hora, qué hora ya se va a poder recibir a la ciudadanía? Precisamente en este fin de semana que ya se retoman las actividades. Bueno, te cuento, el museo de la ciudad está ya abierto de nueve de la mañana a cuatro y treinta de la tarde, a las tres de la tarde es el último ingreso. Además, vamos a tener actividades, juegos tradicionales, en los pasillos del museo, recursos didácticos, y les cuento, todos los fines de semana estas actividades, y en el mes de junio, todo el mes de junio, vamos a regalar libros a los niños y familias que visiten el museo de la ciudad, la biblioteca del museo de la ciudad, y hagan esta actividad. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, nosotros queremos mostrarles aquí un poquito de las distintas actividades. ¿Se acuerdan ustedes, compañeras en estudio, de las cucas? Yo cuando era chiquitita, pues jugaba a las cucas. Acá tenemos una de ellas, en la que la ciudadanía va a poder vestir a sus muñequitos, bueno, yo no sé si esto es una faldita, digamos que así es. Listo, vamos a poner entonces una blusita para la cuca que no se despega, ahí está. Vamos a ponerles ahora zapatitos, listo, y ahí tenemos nuestra cuca, para recordar un poco la infancia, ¿no es cierto? Y tenemos aquí también ya esta, ay, este, la rayuela, por favor, todos hemos jugado rayuela, vamos ahí, una, dos, una, 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 listo, muchísimas gracias, compañeros, estas son algunas de las actividades que ustedes van a poder hacer aquí en el museo de la ciudad. Con esta vista preciosa del panecillo, nos vamos a despedir, nosotros nos quedamos aquí, compañeras, Helen, tú tienes más noticias, buen día. Buen día, también para ti, Angie, muchísimas gracias también por mostrar esta alternativa que tenemos aquí en la ciudad de Quito, el museo de la ciudad nuevamente abre sus puertas, y como vimos, nos presenta varias alternativas para realizar en este sitio. Pero, pero cambiamos de tema, de la capital nos vamos hasta la Atenas del Ecuador, para contarles que la prostitución, la prostitución clandestina está fuera de control en Cuenca. Lugares como por ejemplo icónicos como la Chola Cuencana y otros sectores están llenos de trabajadoras sexuales. Vamos hasta este punto con nuestro compañero Iván Rodríguez, que a esta hora de la mañana nos tiene todos los detalles. Iván, buenos días. Gracias, qué gusto saludarles. Este sector, el sector de la Chola Cuencana, es uno de los lugares más afectados por la prostitución clandestina. ¿Por qué? Les contamos en la siguiente nota. Es el sector de la Chola Cuencana. En este lugar por todos lados se observa trabajadoras sexuales, aunque no es el único punto. En casas, departamentos, e incluso pensiones, en diferentes partes de la ciudad, se han clausurado locales donde funcionan prostíbulos clandestinos. Y es que la zona de tolerancia que en Cuenca funciona en el barrio Cayambe, desde hace más de un año, se cerraron las puertas debido a la pandemia. Aunque por acá dicen tener listos los locales para atender con todas las medidas de bioseguridad. Y a eso, de que nos abran los locales, porque la ciudad de Cuenca está totalmente prostituida. En todo lugar, están abiertos clandestinamente, haciendo una habitación y hacen prostituir. Cuando nosotros tenemos los locales con todo. Incluso las mujeres que se dedican a esta actividad, sugieren a las autoridades. Nosotras tenemos derecho a trabajar y exigimos que nos abran los locales. Nosotros, acá en el local, tenemos todas las medidas de seguridad. A veces hasta les obligan a nuestras compañeras a vender cosas que no deben vender. Es mucho riesgo trabajar en la calle, entonces es más seguridad trabajar en un en un local. Y es que en las calles dicen, no cuentan con las seguridades, que si les dan en las casas de cita. Tenemos que trabajar en las calles, en peligro de que nos roben, nos maten, aparte del virus, también porque se sabe que en la calle no hay las medidas de seguridad, tratamos de protegernos, pero no es lo mismo. Por otro lado, los moradores del barrio Cayambe, que han convivido por décadas con los nightclubs, exigen su inmediata reubicación, incluso han realizado varios plantones. Le debe buscarse un nuevo lugar dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial del cantón Cuenca. Nosotros no nos oponemos a la reubicación, pero las condiciones de los dueños son estas, que nos tienen que dar un lugar apropiado con todos los servicios básicos. La reapertura de la zona de tolerancia, y ahora el pedido de reubicación, es un tema pendiente para las autoridades. Lo que esperan moradores de sectores como este es que las autoridades intensifiquen los controles. Es todo desde la ciudad de Cuenca, retornamos con ustedes a los estudios. Gracias, Iván, por este reporte desde Cuenca. Y ahora, amigos, vamos con Tomás y Helen, que nos tienen el reportaje del día. Así es, el reportaje del día. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, Helen, buenos días. ¿Cómo estás? El día de ayer nos estuvimos aquí en el estudio, pero estabas desde el ministro de educación. Andaba por ahí, sí. Andaba por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el feriado? ¿Te vas en feriado o vas a trabajar como algunos? No, en casa. En casa nos quedamos. Perfecto. Tomás, tenemos hoy un tema bastante importante que analizar y que quizás por ahí, en medio de nuestros verdaderos problemas, lo habíamos olvidado. Sí, pues, todos los días que circulo por la avenida Simón Bolívar y estoy seguro que la mayoría de gente que va por este tipo de carreteras, veo grupos de personas cargados con equipaje, con niños, y sabemos que son migrantes venezolanos que están regresando a Venezuela o están saliendo de Venezuela a buscar trabajo en otros países, en Ecuador, en Perú, en Chile. Hiciste un reportaje. Hice un reportaje del tema. Poco para visibilizarlos, porque ya se han convertido en parte del paisaje. Esto viene ocurriendo desde hace cinco años. Sí. Caminan por el asfalto, bajo el sol, bajo la lluvia, caminan, unos se van, unos vuelven, son los caminantes de América, venezolanos, colombianos, a veces haitianos, son seres humanos que de tanto caminar, se han vuelto ya parte del paisaje. Eduardo, ¿de dónde vienes? Vengo de Cali, bueno, de Venezuela, pero vengo ya 20 días caminando de Cali. Ya mi esposo y yo tenemos ya casi un mes y medio, por la cuestión de Colombia que estaba todo cerrado, ya tenemos casi un mes y medio caminando. Encontramos a este grupo en la avenida Simón Bolívar, unos con destino a Perú y otros camino a Chile. Tenían la esperanza de llegar caminando a Guaquillas ese mismo día. Cuando les dijimos que era imposible y que en autobús se demoraba al menos 13 horas, su ánimo desfalleció. Nosotros lo que podemos caminar son 22 kilómetros al día, que son 8 horas. Hay rutas que nos tardamos 2, 3 días para pasar de un pueblo a otro. Es difícil. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Cómo lo hacen? Dormimos donde nos agarre la noche, porque caminamos hasta las 5, 6 de la tarde, donde nos agarre la noche, si sea en el monte, ahí nos acostamos a dormir. Y la mayoría de las veces toca dormir en la calle, claro. O sea, porque fuera que uno anda sin documentos, en ningún hotel no nos va nada, no nos lo alquilan si no tenemos documentos. A Daniel, Juan y su esposa, en cambio, los encontramos descansando en el peaje. Ellos van de regreso a Colombia porque no les fue bien en su aventura. Estuve en Perú 7 días y pues no conté con la suerte de conseguir trago, que eso es como el propósito de llegar a este país. ¿Cómo es esta vida de ir caminando tantos kilómetros? Sí, no, no es fácil, pues, o sea, se sufre hambre, sí, a veces mucha sed, pues toda la gente no es igual, la gente que vive en corazón, hay otros que no. Los caminantes son parte de una constante diáspora que tiene lugar en Latinoamérica desde hace más de 6 años, en la que más de 6 millones de venezolanos han emigrado de su país y muchos de ellos lo han hecho a pie. La crisis económica provocada por la pandemia obligó a algunos a volver y establecerse donde puedan trabajar. La situación está crítica, entonces tenemos que hacerlo para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras madres, de manera. El sacrificio de esta gente va más allá de lo imaginable, sacrificio que a veces incluye a la vida misma. Nosotros, mi esposa y yo acabamos de perder un hijo desde 5 meses, ya está embarazada, por la caminata, por la cuestión de la caminata, por la cuestión de falta de comida y eso, y de vitamina. El peaje de Ollacoto es uno de los lugares preferidos de los caminantes para conseguir un aventón. Le decimos a Juan que se ubique al otro lado de las barreras, donde los vehículos tienen menos velocidad. Afortunadamente consiguen espacio en un camión y se pierden en el horizonte del asfalto. Ahora están un poco más cerca de su destino. Tomás Chufardi, 24 horas. Amigos, esta gente sale por obligación. Cualquier ayuda, cualquier apoyo siempre va a ser bien recibida.